De que son falsarios y protibularios no queda duda, pero es que además de eso tienen un grave problema. En primer lugar, es el tema de que cuando intentan hacer política, se les sale, bueno, se les sale toda su putrefacción de ideas. La ignorancia panorámica en el planteamiento de un cambio de modelo económico en Venezuela, cuando se revisa su posición falsaria, solamente nos permite ratificar que estos bichos son todos chavistas. Porque como el chavismo es una expresión de la venezolanidad a través de sus taras, cuando esta gente habla de petróleo, son exactamente iguales. Todos son rentistas. Son los rentistas rojos, los rentistas amarillos, azules, anaranjados o multicolores. Ellos no quieren acabar con el rentismo petrolero. Ellos lo que quieren es ser ellos quienes administran la renta. Ellos no quieren acabar con los claves. Ellos quieren es ellos administrar los claves. Ellos no quieren acabar con el sistema de opresión a la gente. Ellos lo que quieren es ser los capos. Ya esto lo vimos con Chávez cuando criticaba la corrupción antes de llegar al poder y luego cuando convierte a su claque en los más corruptos, dejando en pañales a los corruptos anteriores. Capriles ha decidido que él va a ser el abanderado de las propuestas petroleras del chavismo. Capriles es el chavista petrolero y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden, hoy martes 20 de junio del año 2023. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plumería informativa, arqueología, paleontología. No, ya no, ya no. Solamente criminología y criminalista y politiquera, porque estos bichos son tan criminales que ya no vale la pena hacer más nada, sino revisarlos desde el punto de vista criminal. No hay peor ciego que quien no quiere ver, no hay peor sordo que quien no quiere escuchar, no hay peor borrego que aquel que formando parte del rebaño. Cree que ese lobo disfrazado oveja no se lo va a comer, se los va a comer y los va a dejar más muertos que Chávez. Además de eso, estamos viendo una profusión de caretablas. Caras de tablas obsoletas, desvencijadas, periclitadas, haquerosas, hediondas, apolilladas, que merecen ser limadas, lijadas, selladas, barnizadas, contraechapadas, pulidas, pero sobre todo expuestas. Para que usted diga, ve, ahí va, ahí va ese caretabla. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito de actualidad política venezolana, hispanoamericana y mundial en español. Daniela La Faría presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden y de Pastilla de Memoria. A continuación, gracias por suscribirse al canal, gracias por activar las notificaciones, gracias por darle me gusta a cada video y por compartirlo en sus redes y a través de distintas plataformas. Todo lo que hacemos acá, logramos hacerlo gracias al apoyo que recibimos de esta comunidad que hemos logrado construir en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF, con un pequeño aporte recibes todos los días recompensas. La que más gusta es que pueden ver programantes en su estreno y sin comerciales, y en un solo segmento, los dos segmentos más las pastillas de memoria. Esa es apenas una de las recompensas que tenemos. Gracias a quienes se siguen sumando a nuestra página en Facebook. Allí en Facebook estamos como Daniel Lara Farías, esa es nuestra página. Allí tenemos activada la mensajería privada para todo lo relacionado a la comunicación con nosotros. Poco a poco vamos respondiendo en la medida de lo posible, a la medida en que el tiempo nos lo permite, y también el volumen de mensajes que llegan. Gracias por darle me gusta a nuestra página en Facebook. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, amigo de algunos buenos, amigo tuyo, a menos que seas un chavista enchufado, ahí sí no vamos a poder ser amigo jamás. Y seguimos. ¿Ustedes se acuerdan que cuando se murió Chávez, que se murió y no volverá, empezaron a hablar de una cosa que ellos denominaban el legado de Chávez, ¿se acuerdan? El legado de Chávez. Ese legado de Chávez, según ellos, era enarbolar las cosas buenas, enarbolar todo lo bueno que había hecho Chávez. Y como Chávez no hizo nada bueno, sino destruía el país, ese legado supuesto era simplemente basura. Entonces empezaron a pelearse por el legado de Chávez. Y hay dentro del chavismo una corriente que defiende el legado de Chávez y una corriente que dice ser ellos lo que tienen el legado de Chávez. Es decir, no, el verdadero Chávez soy yo, no, soy yo, soy yo. Es decir, se pelean para ver quién es más plasta. Es impresionante, yo creo que eso nunca se ha visto en la historia política mundial, que tanta gente se peleara para representar a una plasta como Chávez. Todo eso, uno por supuesto lo que termina es pensando, oye, de verdad, esta gente, ¿qué tendrá en la cabeza? ¿Qué tendrán? ¿Qué cosa tendrá en cámara? Como dice la canción. Pues parece ser que lo que tienen es basura. Parece ser que lo que tienen es cosas mal aprendidas. Pero es que en realidad el chavismo no es el problema. Yo tengo días diciéndolo. Porque siento que es necesario que uno lo tenga en cuenta cuando va a hacer el análisis. Si no, en mi opinión, el análisis no sale bien. El chavismo no es, los chavistas no son extraterrestres. Los chavistas son venezolanos. Fueron a las mismas escuelas, fueron a los mismos liceos, fueron en algunos casos a las mismas universidades, tuvieron los mismos valores en su casa, los pusieron a hacer la primera comunión, vieron los mismos programas de televisión, vieron las mismas novelas, jugaron pelota de niños, los enseñaron a tocar cuatro de niños. O sea, todo exactamente igual. Por lo tanto, es imposible pensar que de la sociedad venezolana no salió un grupo de bandidos, de bandoleros, de sátrapas como estos. Ellos son producto de nuestra nacionalidad. Son parte de la sociedad venezolana. El chavismo es una expresión de nuestra venezolanidad desde las taras que tenemos como sociedad. El arribismo, el cuanto hay pa' eso, el aprovecharse del otro, la construcción de siempre de hegemonías. Cuando somos uno solito, estamos por debajito, pero cuando vemos que somos mayoría, ahí se arrasamos contra todo el mundo. Ser rico es malo. Si estoy en la buena, todos están en la buena conmigo. Si llego a un cargo, enchufo a los que están conmigo. Si llego a un cargo, le doy prebendas a mis amigos y a mis familiares. Si veo un enemigo mío, le niego todo. Si soy profesor universitario, mis hijos tienen derecho a tener cupo. ¿Por qué sí? Todas esas taras de todo eso se construyó el chavismo. Por supuesto que esto tenía que terminar como término. Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las grandes taras que tenemos como venezolanos es el tema del rentismo. Nosotros consideramos que todo lo que se produce en el país, todo lo que el país tiene como recursos, es nuestro. Y como eso es nuestro, yo no tengo necesidad de trabajar. Que eso produzca ahí y dame lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños de eso. Y eso es una tara, que es la tara del rentismo. En este momento se expresa en el rentismo petrolero. Pero entonces, no, Venezuela es un país rico. Venezuela no es un país rico porque ningún país es rico ni pobre. Los que son ricos o pobres son las personas. Y su riqueza o su pobreza la determina su nivel de trabajo, sus capacidades y sus potenciales bien explotados. En tal sentido, cuando se dice Venezuela es un país rico y el petróleo es de todos y el petróleo es de los venezolanos, en principio se está mintiendo y luego se está perpetuando una forma de pensar y una forma de ver las cosas que no lleva para ninguna parte. Y entonces cuando usted ve a un opositor falsario diciendo algunas cosas sobre el petróleo, usted dice, caramba, pero eso ya yo no lo he escuchado antes. Atención con este pequeño fragmento de Capriles hace unos meses. Hay muchas cosas que vamos a decir en este recorrido que las vamos a defender. El petróleo, por ejemplo, el petróleo es el pueblo que van a venir a quitarle el petróleo a la gente. Aquí el problema que hay con el petróleo es que quienes gobiernan quebraron la industria petrolera o es que ahora se nos olvida lo que en un momento dado era PDVSA. Y como eso, muchas otras cosas. No, al que se le olvidó lo que no lo que era, lo que es PDVSA es a Capriles. Porque ellos hablan, tanto Capriles como la otra señora, la María Corina, María Corina habla de que hay que privatizar PDVSA y este habla de que PDVSA es del pueblo y dice el petróleo es del pueblo y confunde el petróleo con la industria petrolera. Y son dos cosas completamente distintas. Son dos cosas completamente distintas. Lo que pasa es que, claro, la cabeza no les da. El petróleo es el recurso y la industria petrolera es quien lo explota, lo extrae, lo refina y lo comercializa. El hecho de que tú privatices la industria no quiere decir que el petróleo deje de ser de la nación. Eso es lo que estos imbéciles no les entra en la cabeza porque para ellos el Estado de la nación es lo mismo y el Estado soy yo, el Estado es el que gobierna. Para ellos gobierno y Estado es lo mismo siempre. Para ellos partido y gobierno es lo mismo siempre. Ese es otra tara. Siendo así las cosas, siendo así las cosas, cuando el tipo dice el petróleo es del pueblo y después confunde petróleo con industria petrolera, te deja perfectamente claro que el tipo es estructuralmente igual que los chavistas en cuanto al tema petrolero. Y cuando María Corina Machado propone privatizar PDVSA, peca de la misma ignorancia que peca Capriles porque no hay nada que vender, porque eso lo destruyeron. Es la realidad. Por lo tanto, la privatización de PDVSA no significa que el petróleo deje de ser de la nación. Aunque a mí me gustaría que si yo soy propietario de una tierra y debajo de esa tierra hay petróleo, esas tierras son mías con lo que está encima y lo que está debajo. Así debería ser. Lo que pasa es que nuestra cultura hispana, impuesta a través de todos los años de presencia española en nuestro continente nos dejó eso porque esa es la fórmula en la que se ven las cosas también en España. Eso viene de Alfonso Díez el Sabio en las siete partidas. Y así terminó y bueno, lo agarró Bolívar en el famoso decreto aquel de Minas y tal y así hemos quedado. Entonces, si se descubre un yacimiento, no, eso no es tuyo. Eso es del Estado y el Estado te paga una cosa ahí, pero eso tú no lo puedes comercializar. Privatizar PDVSA es dejar que el petróleo sea del pueblo, quitarle el petróleo al pueblo. No, porque para empezar el pueblo no es dueño, es la nación. La nación es dueña de los recursos que se encuentran bajo tierra y no tiene nada que ver su explotación, porque quien lo explota tiene que pagarle a la nación y le paga la nación a través del Estado. Pero estos bichos son como son. Bueno, Chávez era así. Chávez decidía lo que había que hacer porque él era el pueblo y estos bichos ellos se sienten que son el pueblo. ¿Y de quién aprendieron? De Chávez. Hoy estamos cerrando un perverso ciclo que aquí se abrió hace más de 10 años. Un perverso proceso al que llamaron la apertura petrolera. Hemos enterrado la apertura petrolera hoy aquí en José Antonio Anzuategui. Él tenía el mismo problema, la misma concepción de que la industria petrolera es igual al petróleo y una cosa es ser dueño de la industria petrolera y otra cosa es ser dueño del petróleo. Tú eres dueño del petróleo, no importa quién lo explote, el petróleo sigue siendo tuyo. Por lo tanto, eso de decir vamos a acabar con la apertura petrolera es una gran estupidez y en donde termina esa estupidez es lo que tenemos hoy. El petróleo es nuestro, hay quien lo explota. Si acabaste con las alianzas que había a través de la apertura petrolera, que es tanto que nos costó, por cierto. Es allí donde te das cuenta de dónde está el origen del problema. El origen del problema no está en que se administre mal PDVSA, es que hemos, no solamente allí, que ya es verdad, sino que concebimos mal el tema del negocio petrolero y creemos que es lo mismo petróleo a industria petrolera. Que cuando se habla de petróleo se habla de PDVSA, ¿no? El petróleo es una cosa y PDVSA es otra. PDVSA puede ser público, puede ser privada, puede estar quebrado, puede ser bollante, pero el petróleo es distinto a PDVSA. PDVSA lo explota y paga al dueño, que es la nación, por la explotación de ese petróleo. Y cualquier otra empresa puede competir con PDVSA haciendo lo mismo. Por lo tanto, se podría pensar. Lo que necesitamos es que PDVSA sea pública, sea privada, o lo que necesitamos es que haya empresas, como quiera que se llamen, PDVSA, Exxon, Chevron, como quiera que se llamen, que exploten el petróleo, lo extraigan, lo refinen y todo aquello, y le paguen al dueño que es la nación por eso. Esa es una discusión que nadie da. Aquí lo que se hace es habla paja. Por ejemplo... Aquí se aprobó, ¿qué año fue eso? La apertura petrolera, la entrega del país, pues. ¿Cuánto nos costó recuperar la independencia? Allí está la faja del orinoco. ¿Sólo un gobierno independiente? ¿Sólo una república independiente? ¿Pudo haber logrado lo que logró esta república, este gobierno y este pueblo? Recuperar la faja petrolífera del orinoco de la mano de las grandes transnacionales y del imperialismo. Allí está el petróleo. Allí está el petróleo. Anda, comételo. Porque si no hay quien lo explote, ¿para qué lo quieres? Ah, que sacamos a las grandes transnacionales y lo lograste explotar. No. El sentido de la apertura petrolera en la faja petrolífera del orinoco era lograr que ese petróleo en efecto se explotara porque la industria petrolera venezolana no tenía la capacidad para por sí misma hacer las grandes inversiones que eso requería. Es una realidad. Y se hicieron una alianza estratégica, lo que se hace en cualquier parte del mundo. Eso significa que le quitaron el petróleo venezolano. No, el petróleo siguió siendo venezolano. Lo único que se permitió fue que PDVSA no tuviese el monopolio de la explotación, sino que PDVSA tuviese que competir. Y eso hubiese sido y eso si avanzaba no hubiese ocurrido que en caso de que PDVSA se vaya al garete como en efecto se fue, no hubiese quien explotara el petróleo. Y eso era lo que tenía que ocurrir. Entonces, ¿dónde está el error? El error está en que este tipo no solamente se inventó esa de que petróleo y PDVSA es lo mismo y de que la propiedad de PDVSA es igual a la propiedad del petróleo, sino que cuando tuvo el poder de hacer algo con PDVSA arrancó haciendo esto. Ustedes saben que Venezuela tiene como casi un siglo manejando petróleo. Así que hay bastante gente en Venezuela que sabe de petróleo desde el más alto nivel estratégico hasta los trabajadores que están ahí dándole al pozo petrolero. En toda esa cadena de exploración, producción, refinación, comercialización, transporte, etcétera, en Venezuela hay mucha gente. Venezuela afortunadamente tiene recursos humanos que reúnen las dos condiciones. Aquellas que mencionaba Bolívar, moral y luces, talento y probidad y que no están comprometidos con ninguna cúpula offside. Offside. No, están comprometidos con el país serio, con el país que somos y sobre todo con el país que vamos a ser, con el país que podemos ser un gran país va a ser Venezuela. Una Venezuela como está dibujada aquí en la constitución, producto de esta revolución constituyente, pacífica y democrática. Entonces, ese país que le iba a construir que está en esa en esa constitución es defendido por Capriles y por todos esos opositores. Capriles no está ofreciendo nada distinto a lo que Chávez ofreció. ¿Qué es lo que ofrecía Chávez? Ay, no, que el petróleo es del pueblo que le llegue al pueblo. Hay que distribuirlo mejor. Es que la PDVS es buena, pero en realidad no distribuye bien los recursos. Hay que distribuirlos bien. Eso fue lo que planteaba Chávez en el 98 en el 2000 en el 2002 hasta que se murió. ¿Dónde está la diferencia entre lo que plantea Capriles? Ninguna porque Capriles es estructuralmente igual que el Chávez morrentista, balurdo, corrupto, todo eso junto, licuado y empeorado. Peor que Chávez porque está vivo. Chávez por lo menos se fue y no vuelve. Pero hay que echarle una revisadita mayor a lo que ha hecho Capriles con su locura, con su locura petrolera que le dio ahora. El legado de Chávez, ¿no? Quiere tenerlo Capriles. Ya está publicada ayer lunes en nuestra cuenta en Patreon, en nuestra plataforma en Patreon. Publicamos la carta cifrada de apertura, la carta cifrada de los lunes. Allí analizamos cómo el chavismo podría ya haber escogido a la persona contra la cual se va a enfrentar en las próximas elecciones, como lo han hecho en todas las elecciones anteriores. Habemos candidata. Para leer este análisis debe suscribirse a mi cuenta en Patreon, en el plan full, todos los lunes y todos los viernes, un análisis pormenorizado de lo que está ocurriendo tras bastidores, de por dónde van los tiros, de dónde terminan las cosas y a dónde terminan yendo las hipótesis que se plantean en los corrillos y chacarrillos de la politiquería nacional. Patreon.com barras del ARAEF en el plan full. Carta cifrada los lunes, abriendo la semana y carta cifrada los viernes, cerrando y analizando todo lo que ocurrió. Gracias a Selva Montgomery. Muchas personas en la comunidad hispana de los Estados Unidos están conociendo que la construcción del sueño americano requiere la base fundamental que es la casa de tus sueños. Selva Montgomery, desde el momento en que sueñas con tu casa hasta el momento que recibes la llave, te enseña que tener casa propia en los Estados Unidos es posible si haces lo correcto. Lo primero, en mi opinión, esta es mi opinión, lo primero que tienes que hacer para hacer lo correcto es tener una persona como Selva Montgomery que te asesore, te ayude y te acompañe. Y lo otro que tienes que hacer es hacerle caso. Selva Montgomery, en todo el territorio de los Estados Unidos, tu realtor de confianza desde su cuartel general en el estado de Tennessee, te va a enseñar todo lo que tiene que ver con la obtención de los, el seguimiento de los pasos para lograr tu casa propia. Selva Montgomery, tu realtor de confianza en todo el territorio de los Estados Unidos. Tenemos ya un destino, un destino chévere, Escocia. Hablemos de Escocia en castellano para conocer todas esas maravillas, las maravillas del whisky, las maravillas. Munchales, tenemos que conocer whisky escocés, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Cuántas barricas se usan? Las barricas de verdad son de roble. ¿Me podré llevar una barrica de esas? Hablemos de Escocia en castellano, prepara tus viajes en grupo, tus viajes en pareja, tus viajes de fin de curso, tus viajes de promoción, tus viajes en solitario, como quieras, pero en tu idioma, hablemos de Escocia en castellano, ya tenemos para dónde ir en las próximas vacaciones, ahorita, en las que vienen, en enero, pero en castellano, como hablemos de Escocia en castellano. Hubo una bebida en Júpiter, seguramente en Júpiter también había petróleo y también había rentistas. Hubo una bebida en Júpiter hasta que llegó el comunismo, una maravillosa obra de Oscar Alfonso Torres que en tono de fábula nos permite entender cómo el comunismo es capaz de destruir un planeta y si destruye un planeta con tu país, a tu país lo sopla y no queda nada. Si tienes a una persona cercana que en las próximas elecciones en tu país está dispuesto a votar por el comunismo, regálale este libro. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Hubo una bebida en Júpiter hasta que llegó el comunismo, no caigas en las garras del comunismo porque a tu país le pasará lo mismo que le pasó a Júpiter. Hubo una bebida en Júpiter hasta que llegó el comunismo a la venta a nivel mundial en Amazon. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Capriles con respecto al petróleo? Seguen lo mismo. Es el rentismo petrolero. Los bichos son completas y absolutamente rentistas. No tienen otra forma de pensar. Ellos no quieren cambiar la estructura y lo que quieren es administrar esa estructura. Fíjate que cuando se le echa una revisadita a Capriles para empezar te consigues mucha paja y para continuar te consigues las mismas ideas enrevesadas que te puede mostrar el chavismo pero con unas láminas de otro color. Mira. Y los que, bueno, y los que hoy todavía quieren la energía para esa segunda oportunidad tenemos que ir preparando todo el talento porque se van a generar muchos empleos. Al producir más vamos a generar más empleos. Hoy no hay. El gobierno para este momento deberíamos estar produciendo el doble y no cumplieron. En aquel famoso plan de siembra petrolera que se quedó como todo en nuestra Venezuela yo hay bueno, en todos los pueblos nuestro pueblo repite lo mismo Capriles estamos cansados de las promesas de los 14 años llegó la hora de hacer no de prometer y ese es el compromiso vamos a producir más segundo el petróleo esto lo hemos escuchado pero no se ha hecho el petróleo tiene que ser nuestra palanca para el progreso Anzuategui tiene petróleo y es un estado petrolero pero ustedes saben que aquí no solamente hay petróleo ¿cuánta posibilidad hay? Ha caído la producción de petróleo 22% ha caído la producción petrolera ahora bien ¿qué significa para el ciudadano que está bueno en cualquier pueblo de nuestra Venezuela que yo estoy visitando esos pueblos donde no llega el progreso donde no ha llegado el progreso bueno el progreso tampoco ha llegado aquí esta tierra donde yo estoy basta dar una vuelta para que ustedes vean toda la problemática que vive día a día nuestro pueblo fíjense si nosotros hubiésemos aumentado la producción de acuerdo a la proyección que dio el gobierno porque tenemos las reservas y hemos podido aumentar la producción fíjense que hemos podido hacer porque eso hubiese significado unos ingresos adicionales que no hemos tenido porque ha caído la producción de petróleo hubiésemos podido construir un millón novecientas mil viviendas hubiésemos podido construir ya nueve mil escuelas cuántas escuelas cuántos liceos que uno llega a una comunidad mire el último liceo se construyó hace cuarenta cuarenta y cinco años qué es lo que está planteando Capriles distinto al chavismo hay que producir más para tener más dinero y con ese dinero hacer obra pública por ninguna parte te habla de promover en vez de la de promover la inversión privada en el sector petrolero por ninguna parte te habla de cambiar el esquema planteado de propiedad del suelo y de subsuelo por ninguna parte te habla de lo privado participando en el tema de la industria petrolera y de todo lo demás no rentismo tenemos que producir más para que tengamos más real para entonces construir más escuelas para construir más cosas por ninguna parte te habla privado socialistas absolutos más que socialistas es algo peor o sea hay algo peor que ser un socialista que ser un socialista estatista los dichos son estatistas pero asquerosos o sea los dichos no piensan de otra manera y además de eso es una cosa que la repiten la repiten a ellos no les da pena ser lo que son en los últimos 14 años Venezuela hizo mucho por los cubanos los bolivianos con nuestro petróleo hizo hospitales en Nicaragua viviendas en Bolivia hizo más por otros que por ti pero en los próximos años nuestra riqueza será utilizada aquí para generar empleos y llevar seguridad para todos votan por un futuro mejor Capriles presidente el mismo cuentico de sembrar petróleo porque la gente cree que la propuesta de Juzlar Pietri de sembrar el petróleo que decía Juzlar Pietri que había que utilizar dinero de la renta petrolera para que el estado lo invirtiera en la agricultura y en otras áreas para que eso eso fue lo que se hizo durante todos estos años utilizar el rentismo petrolero para mantener a sectores parásitos con ¿por qué? porque bueno no pagamos impuestos porque nosotros tenemos petróleo en ninguna parte de estos tipos hablan de impuestos fíjate que Capriles se supone que él es abogado especialista en materia tributaria jamás hablan de impuestos jamás hablan de generar impuestos jamás hablan de bajar el IVA para aumentar la recaudación jamás hablan de eso lo de ellos es no, no, no hay que aumentar la producción petrolera para tener más real para poder hacer más demagogia para poder construir más escuelas para poder rear a la gente hay continuos hospitales en Bolivia hay que construirlos aquí no, ni allá ni aquí ni allá ni aquí el Estado debe estar haciendo cosas como esas el Estado tiene que tener un presupuesto como no pero tiene que haber una gestión y tiene que haber un pago de impuestos tiene que la gente las empresas la producción privada el trabajo de la gente es la que a través de sus impuestos va a mantener la estructura del Estado que tiene que ser siempre menor y vigilada por ninguna parte hablan de eso no, no, no aumentame la producción petrolera porque yo necesito más real para hacer más demagogia pero como si esto fuese poco esto fue la campaña anterior esta fue la campaña del 2013 y la campaña del 2012 ahora Capriles decidió meterse a comediantes yo más de una vez he dicho como son los comediantes los que están siendo vistos por la gente ahora los politiqueros se quieren meter a comediantes para que hablen de ellos aunque sea mal y como a Capriles lo están cayendo a patadas en todas partes para lo que quedó fue papayazo entonces ahora el señor es estando pero el estando pero petrolero Capriles aquí está ¿sabes qué tienes ahora mismo debajo de tus pies? ¿o qué? claro el piso pero yo no me estoy refiriendo a eso tú al igual que yo y todos los que vivimos en Venezuela debajo de nuestros pies tenemos el petróleo ahora te hago otra pregunta ¿cómo siendo Venezuela uno de los países con las más grandes reservas petroleras del mundo nuestra gente pase horas y días para poder echar gasolito? sencillo quienes están en el poder durante los últimos 20 años han destruido casi por completo nuestra industria petrolera no solamente la partidización sino también la corrupción de la que fue una de las empresas más importantes del mundo pero la buena noticia es que si hay cómo salir de esto nosotros sabemos lo que hay que hacer y tenemos un plan para hacerlo PDVSA puede ser una empresa bien administrada una empresa que reciba inversión nacional e internacional para recuperar su producción si nosotros elevamos los ingresos de nuestro país diversificamos nuestra economía y logramos elevar la calidad de vida de todos los venezolanos juntos vamos a Chapalan quiero aclarar que este video es original no le tocamos ni un pelo ese video está en las redes sociales de Capriles es decir no fuimos nosotros los que hicimos esa payacería la hizo él inclusive los aplausos al final y toda esa paja etcétera etcétera pero más allá de la forma más allá de la payacería lo que plantea fíjate tú el planteamiento tenemos que aumentar la producción de PDVSA para aumentar los ingresos y así diversificar la economía chicos yo pensaba que era al revés yo pensaba que se diversificaba la economía para que en efecto al diversificarse la economía al dejar de ser una economía estatista al dejar de ser un una nación que vive del estado y empezar a ser algún día un estado que vive de lo que produce la nación y de lo que la nación puede pagar y si la nación es pobre el estado tiene que ser más pequeño y si el estado va a crecer no puede hacerlo sin el dinero que la nación le da ah no este quiere aumentar la producción y nunca dicen como siempre ponen y se pone ya por supuesto ya llegaron a la comedia llegaron a la burla porque es que son una burla y el planteamiento del fondo donde está porque siguen diciendo el tema sigue con la gran confusión de que PDVSA es petróleo cuando la propiedad del petróleo es una cosa la propiedad de PDVSA es otra otra cosa la industria petrolera es una cosa y PDVSA es otra la industria petrolera toda la infraestructura no necesariamente es propiedad de PDVSA y esa industria petrolera la nacional y la internacional puede ser gestionada por cualquiera que conozca el negocio y puede hacerlo de forma eficiente entonces por qué demonios plantean esto siempre dentro del mismo paquete petróleo propiedad de petróleo propiedad de PDVSA propiedad de la industria petrolera nunca se saben explicar siempre se vuelven una galleta ¿por qué? para empezar porque son unos grandes ignorantes lamentablemente aquí se desmontó el programa de educación petrolera que tenía PDVSA que era una maravilla y que le permitía a la gente entender y hacían unas olimpiadas petroleras para que los muchachos entendieran lo que era el tema del petróleo el manejo del petróleo y todo aquello estos tipos no pasaron por ahí evidentemente y de lo que hablan en las mismas estupideces que se han repetido durante todo esto hay que sembrar petróleo inclusive hasta los están como decían el arpietre hay que sembrar petróleo luego se van por la estupidez de que no hay el petróleo es del pueblo cuando usted tiene un barrio de petróleo en su casa yo creo que ni de él está solo lo que quería reciclar barriga de petróleo tiene un barrio de su casa entonces esa cuestión de que somos un país rico porque tenemos petróleo es una repetición de la misma tara según la cual a mí me tienen que dar dinero porque yo nací en venezuela y debajo del piso de petróleo y todo lo que se saque de ahí es mío pero tú no trabajaste no es como te lo van a dar mientras aquí no entendamos que se surge y se llega a la riqueza a través de la generación de riqueza por la vía del trabajo aquí no vamos para ninguna parte y mientras tengamos políticos repitiendo esto amigos vamos a seguir eternamente en el chavismo pero de otro color porque el chavismo no es otra cosa que la depauperación de lo adeco y lo copellano del rentismo de cocopellano ahora tenemos el rentismo chavista ahora estos quieren un rentismo de otro color pero nunca jamás salen del rentismo en el siguiente segmento bueno lo de Colombia se empeña con Petro en hacer lo peor que Venezuela ahora resulta ser que para que el ELN deje de secuestrar el mundo tiene que pagarle rescate al ELN o sea hay que pagarle al ELN mira vamos a eternar para que no secuestre insólito el planteamiento que hace Petro de eso vamos a hablar en el siguiente segmento de este fuera de orden de hoy martes 20 de junio del año 2023 te lo repite Nara Faria Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Nara Faria Chávez está en el infierno no te deprimas 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 CC por Antarctica Films Argentina